Benemix, fábricas inauguradas, construidas por el comandante Chávez en Santa Inés, en Barinas, donde el comandante Chávez planteó una premisa, que vale la pena recordarla en este momento, y era construir en ese sitio, desafiando todas las variables de localización que estaban planteadas en todo el modelo territorial de Venezuela, decir que en esos sitios donde el capitalismo jamás apostó, bueno, la construcción del socialismo precisamente desafía una nueva dinámica territorial. Pues aquí en Santa Inés, por visión del comandante Chávez, está todo el complejo industrial que se viene desarrollando acá, donde ya están las tres primeras fábricas, dos de ellas inauguradas por el propio comandante Chávez, ahí vemos la infraestructura de la tercera de la fábrica, fábrica de maquinaria y equipos de construcción, y un poco más en la dirección del sur, estaríamos viendo lo que va a ser el complejo refinador que se va a efectuar en esta área. Estamos acompañados del querido compañero, el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, nuestro entrañable compañero y ejemplo de lucha para todo nuestro país, para todo nuestro pueblo, por el ministro de Agricultura y Tierra, nuestro gobierno revolucionario, los distintos viceministros del gobierno revolucionario, y un tema fundamental, por nuestro pueblo, por el pueblo del comandante Chávez, que ahora precisamente cumpliendo fielmente la letra que planteó el comandante Chávez, construiremos el plan de la patria bajo la conducción de Nicolás Maduro. Y un aspecto central que estamos viendo acá, es unos compañeros en formación, antes de arrancar propiamente lo que es el recuento de esta planta, y es los compañeros que son el cuerpo de combatientes, que tiene acá un saludo específicamente para lo que es el desarrollo, y una visión estructural de cómo se construye el modelo productivo. De los tres gigantes del llano hemos preparado un lema para ustedes, para el pueblo y para el comandante. ¡Chávez, escucha! Somos guerreros de la nación, los tres gigantes de revolución, máquinas pesadas, tractores y camión, aquí los ensamblamos con buena formación. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Bien, aquí estamos viendo nuestro cuerpo de combatientes, compañeros trabajadores de las plantas, precisamente en función de la defensa del modelo productivo y de la revolución de todo lo que es el desarrollo de la patria. Un tema fundamental, gobernador, ministro, también está presente acá el embajador de Belarus en nuestro país, y es cómo el presidente Chávez desafió todo el modelo desde el punto de vista territorial, pero también las relaciones geopolíticas, y hemos tenido del mundo la mejor tecnología para traerla a nuestro país y poder emplearla en función del desarrollo. Nosotros en esta fábrica estamos hablando de, acá la fábrica de camiones, 35 mil metros cuadrados, capacidad instalada de 5 mil unidades a año cuando estemos en plenitud de operaciones, adicionalmente la fábrica de tractores, la fábrica de tractores tiene capacidad para 10 mil tractores al año en una estructura de cerca de 9 mil metros cuadrados, y allá está la tercera planta con 1.500 unidades para el desarrollo de la infraestructura vial y de construcción de nuestro país, y que en ese caso está planteando 1.500 unidades de producción sobre 9 mil metros cuadrados. Nosotros ya estamos en función de lo que es la producción de estas plantas, pero además un tema fundamental que quienes se encuentran acá presentes no es un público en general, ni es solamente los trabajadores de las plantas. Estamos hablando de la función social de la producción, y aquí están los productores que van a llevar los tractores aquí que se producen, de manos del gobierno revolucionario, de manos del modelo productivo, y que precisamente se articulan para ese modelo de desarrollo. Oye, nosotros estamos aquí recordando, gobernador, las fotos de cuando el comandante Chávez estuvo presente, primero haciendo una inspección, visita de la planta, ahí nos dio una información a todo el país, y posteriormente ya en la inauguración de la segunda. Y vale la pena, nada más y nada menos que el propio comandante Chávez para recordarlo, y lo tenemos en un video para brevemente recordar las palabras del comandante Chávez cuando estuvo aquí, en el sitio donde está enclado el corazón del comandante Chávez, en todo el territorio nacional, y acá en Santa Inés, donde arranca uno de los modelos productivos en el sector automotriz. Entonces nosotros estamos sembrando, creando las condiciones para asumir nuestro papel como potencia, como país potencia en esta parte del mundo, de la gran potencia que aquí están haciendo. Potencia para la paz, potencia para la vida, para el desarrollo integral. Bueno, pido un aplauso para los trabajadores y trabajadoras, y la gran fábrica de camiones más bien. No perdamos tiempo en el proyecto del desarrollo integral del país, en la construcción del socialismo, que es la democracia verdadera. Ustedes saben muy bien que lamentablemente a mí me agarró un cáncer. Yo lo que soy es un ser humano, no soy inmortal. Ni tengo nada que tú no tengas, ni que tú tengas o tú. Lamento informarle al pueblo venezolano, y lo lamento mucho, porque yo sé que, así como algunos se alegran, yo sé que la mayoría sufrirá por esto. Yo les pido perdón. No, para nada quiero yo hacer sufrir a mi pueblo, pero es la verdad. Aquí está naciendo, bueno, ya nació, no es que está naciendo, ya nació este gran complejo industrial, que pudiéramos decir realmente que es un polo de desarrollo industrial. Un polo de desarrollo. Y es que desde aquí para toda Venezuela, ¿no? Tenemos en marcha un proceso de industrialización, pero lo hemos llamado con soberanía. No es un modelo que nos estén imponiendo, como nos impusieron durante el siglo XX el modelo petrolero, la industria petrolera. Ese fue un modelo de industrialización, ¿sí? Este es un modelo de industrialización soberano, fundamentado en las necesidades reales de nuestra población, las necesidades reales del país, bueno, con miras a ese gran objetivo histórico, que hemos definido como convertir a Venezuela en un país potencia. Venezuela, nosotros somos el proyecto del futuro que apenas está asomándose en el horizonte. Venezuela, nosotros somos el proyecto del futuro